Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Soy Nelly y hoy en 60 segundos voy a darte algunos datos sumamente importantes que seguramente no conocías. Empieza el cronómetro porque vamos a hablar de la trata de personas. Reconocido como problema finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, llamado trata de blancas, haciendo referencia a la movilidad y comercio de las mujeres blancas, europeas y americanas con la finalidad de explotarlas sexualmente. El término cambió a trata de personas después de la Segunda Guerra Mundial al tratarse de un negocio sumamente lucrativo que comercializaba personas sin ningún tipo de distinción social entre raza, género, edad, sexo, religión o nivel socioeconómico y además existente en todo el mundo. La trata de personas es uno de los negocios más lucrativos que existe en el mundo. Las ganancias aspiran alrededor de los 32 mil a los 36 mil millones de dólares al año. Solo escucha estas cifras para que te vayas de boca igual que yo. En el 2012 se dio a conocer que 14.2 millones de personas eran víctimas de explotación laboral y 4.5 millones de víctimas de explotación sexual, lo cual da un total de 18.7 millones de personas. Las redes sociales son toda una herramienta que facilita que este tipo de negocios se hagan con mayor facilidad. Solo levanta las antenitas y trata de cuidarte porque aunque no lo creas, existen personas muy locas y muy malas en el mundo. Esto fue 60 segundos.